Estás en México, eso no va a pasar. Es que esa es la cuestión. No entendemos el pinche negocio. O sea, neta, no entendemos el negocio. A ver, lleva como 6, 7 años, que estamos en el 2021, lleva como 5, 6 años de la Liga Profesional de Fútbol Americano Mexicana. Ani Veloz ya fue a un par de partidos conmigo, yo la llevé para que conociera cómo es la Liga Profesional de Fútbol Americano Mexicana. O sea, hace lo que equipara a la NFL. No, no equipara nada. A ver, cuando hemos ido, Ani, a los partidos, ¿cómo está de lleno? Sí está lleno. ¿Abarrotado? Sí está lleno. No cabe en un pinche alfiler. No es barato ir a un lugar así. No es barato, pero tampoco es tan caro. Pero no cabe en ningún alfiler. Nada más dime cómo están las instalaciones. Pésimo estado, la mayoría. ¿Me sigues? Descuidada, sin agua, sin luz suficiente para el campo. Yo tengo al jugador aquí, le puedo pegar en el casco. Sí. Me ha pasado, o sea, hemos estado ahí, le hemos mentado a la madre, ¿no? O sea, ahí estamos. Estamos hablando de un deporte. Honestamente, parecen partidos llaneros. Se equipara con los universitarios, porque utilizan muchas veces los campos de fútbol americano universitarios. Hasta ahí se quedan. Nada más que ya seguramente deben de ganar algo de dinero los chavos, porque es profesional. Sí, claro. ¿Pero qué? ¿Cinco mil pesos mensuales? ¿Diez mil pesos mensuales? O sea, no sé cuánto. Y párate un sueldo. No sé, no sé. Yo creo que si ganas... Perdón. Perdón. Si ganas tú cincuenta mil pesos, ¿cuántas personas, deportistas de fútbol americano hay en la cancha? Treinta, cuarenta deportistas, multiplícalo por cincuenta mil, más los... ¿Cómo se llama? Más los coaches, más toda la gente del equipo, etc. La entrada te tendría que dar algo. Tú dime qué chingados le da la entrada. Nada. Pero ¿qué ibas a comentar, Ani? O sea, no. No entendemos el negocio. No entendemos. No todo es fútbol, soccer, chinga. Hay n cantidad... Perdón, Ani. Hay n cantidad de seguidores de fútbol americano, de básquetbol. O sea, NBA. Yo he ido a un partido de NBA en Estados Unidos. No tiene que ver con los que te están vendiendo aquí. Carísimos. Los pinches partidos que vienen, las escuadras de los equipos de Estados Unidos. Carísimos, güey. ¿Para qué? ¿Para que te quedes dos horas en el pinche tráfico, tres horas en el tráfico y no haya seguridad? Sales de la cancha o del estadio, ¿te rompieron el cristal? ¿El coche? ¿Por qué dejaste... La cagaste y dejaste una maletita ahí? No. No, esto es... Sí, sí está... Suscríbete al canal y dale click a la campanita.